El Club Deportivo Celib Tuliaca y el Club Deportivo Azón Deportivo 25 reside en la provincia de San Román. El día de hoy hemos llegado a la parte final de un campeonato que es en su etapa digital de la Copa Perú, en la cual quisiera en este momento premiar, reconocer de parte de la liga y declarar también al mismo tiempo como campeón al Club Deportivo Adebí y como subcampeón al Club Deportivo Celib Tuliaca. Y todos los clubes deportivos que tendrán que participar en el mes de junio en la etapa provincial representando a la liga de Ciudad de Júlio Tuliaca. Por lo cual encomiendo y pido también que alguien quede bien en alto en nombre de la liga de Ciudad de Júlio Tuliaca. En tal sentido me voy a permitir entregar al capitán del Club Deportivo Celib Tuliaca el trofeo correspondiente. Señor presidente de la liga de fútbol, señores jugadores, directivos de diferentes clubes, me honra entregarle en calidad de coordinador del IPT de Júlio Tuliaca a subcampeón de la liga distrital de primeras divisiones de esta ciudad de Júlio Tuliaca San Román, al Club Deportivo Celib. Espero de que lleven en alto los colores, no solamente de Celib, sino en esta vez ya de Júlio Tuliaca. Felicitaciones. A la fútbol de Júlio Tuliaca. A David, que en este momento voy a entregar al señor presidente, quien ha hecho de repente muchos esfuerzos, creo que nos consta también a los directivos de la liga, creo que en mérito de ellos vamos a entregar el trofeo de campeón. Gracias. Gracias. A la fútbol de Júlio Tuliaca. Peña, ven.